muy buenas a todos estamos aquí ya en otro tutorial pcm vamos a ver hoy cómo cambiar lo que sería el color a la barra de tareas de windows 10 que por defecto nos viene en este color así negro y vamos a personalizarlo a nuestro gusto en primer lugar lo que debemos hacer es con el botón derecho de nuestro ratón hacemos clic en personalizar en la ventana que se nos abre nos vamos al apartado de colores y ya desplazando desplazándonos hacia abajo podemos ir ya vemos ya podemos elegir el color que más nos guste como veis tenemos un gran abanico incluso podemos elegir un color personalizado nosotros vamos a optar por este verde y importante que esté picado barra de títulos y bordes de ventana así como inicio barras de tareas y centro de actividades para que coja el color para todo lo que sería para todas las ventanas del sistema así como para la barra de tareas que era lo que estábamos viendo podemos optar por activar o desactivar el efecto de transparencia así como otras opciones como por ejemplo elegir automáticamente un color de énfasis de mi fondo es decir aquí lo que sería es que el sistema por ejemplo para nuestro fondo pues busca aquel color que mejor se adapta al mismo en este caso a nosotros nos elige el color rojo como no podría ser de otra forma y nada como veis muy sencillo y nada hasta otro vídeo tutorial y